Hoy en el marco de cumplirse los 213 años del aniversario de San Fernando se ha realizado una actividad para todos los vecinos donde nos han acompañado más de 400 vecinos y muchos que se han acercado espontáneamente para disfrutar de una actividad en conjunto que hemos realizado con la gente de cultura, con la gente de los teatros, los distintos elencos del municipio y toda la parte de artes visuales donde hemos podido disfrutar primero en Plaza Mitre una actividad recordando la fundación y donde se le puso el nombre a San Fernando de la Buena Vista con la parroquia, Nuestra Señora Aranzazu y después una actividad en el museo recordando los primeros pobladores de San Fernando y ahora un cierre acá en el museo de San Fernando donde nos recibió la gente de los Jacobés la servidumbre de los Jacobés y bueno, recordar lo que era la época hace muchos años acá en San Fernando. San Fernando es re lindo, viste, pintoresco aparte tenemos todo acá estamos felices, así que está completo y la verdad que me parece maravilloso esto muy lindo yo siempre voy a todos estos eventos al museo de la ciudad a todos lados muy lindo, cada vez está mejor el señor Andriotti cada vez lo mejora más esto cada vez más lindo digno de festejar el municipio está siempre con nosotros y nosotros con ellos es un ida y vuelta contentos contentos porque venimos todos en grupo somos todos de un centro de jubilados y bueno, en alegría estamos orgullosos de acá, del intendente de todo lo que tenemos muy agradecido San Fernando está hermoso hermoso muy bien, muy bien un buen entretenimiento para los que habitan en San Fernando una alegría está muy bueno esto, está muy bueno orgullosa de vivir en San Fernando soy de Santa Fe vivo acá toda la vida que llevo que son unos cuantos hermoso gracias a Andriotti hermoso todo chicos una belleza